Hola, bienvenidos una vez más a mi barrio Cuenta. Este es el programa que narra las experiencias y las historias de los medios de comunicación comunitarios alternativos y ciudadanos de Medellín. Hoy los saludamos desde el corregimiento de San Antonio de Prado. Empecemos entonces, ¿necesitas hacer un sondeo de algún tema en específico? Puedes utilizar formularios de Google para diseñar encuestas y test de autoavaluación online. No necesitas desplazarte, puedes enviar el link a través de correo electrónico, redes sociales o insertarlo en una página web. ¿Quieres saber cómo hacerlo? En el siguiente tutorial te enseñaremos. Hola, soy Julián Pulgarín, coordinador de calidad de Telemedellín. El día de hoy les voy a enseñar cómo crear un formulario desde su cuenta de Gmail. Para esto es indispensable contar con una cuenta en Gmail, ya que para poder ingresar tienes que estar registrado previamente. Lo que debes hacer es entrar a www.gmail.com e ingresar con tu usuario ya previamente creado. Lo siguiente es buscar el icono de Drive. ¿Qué es Drive? Es la nube en la cual pueden subirse archivos, documentos a internet y los puedes descargar desde cualquier parte donde te encuentres. formulario. El segundo paso es crear formulario. Esto lo hacemos a través de nuevo formularios de Google. Esto nos abre una interfax que es en la cual vamos a crear nuestro formulario. formulario. El tercer paso es ponerle tu título al formulario. Este título debe ser conciso y claro. Luego del título vas a encontrar un espacio con una breve descripción en el cual vas a aclararle a las personas de qué trata la encuesta. Ya en el cuarto paso puedes crear las preguntas. Hay muchos tipos de preguntas que puedes crear a través de párrafo corto, respuesta larga, respuesta múltiple. También puedes adjuntar archivos. Igualmente lo puedes hacer en cuadrícula con varias opciones o lineal. La respuesta corta o el párrafo, la intención de esto es que la gente puedan escribir como comentarios o sugerencias. La diferencia es de que uno permite más caracteres que el otro. En selección múltiple lo que puedes hacer es crear varios campos en los cuales la persona puede encontrar su respuesta en la cual se sienta más identificado. En las casillas de verificación también puedes colocar varios ítems, pero lo que permite esta es que puede elegir más de dos respuestas. También tienes una opción de subir archivos. Esta la puedes utilizar en el momento de hacer un cuestionario que necesiten subir, ya sean diplomas, la cédula o cualquier otro documento que requieras para tu encuesta. La cuadrícula de varias opciones o casillas de verificación te permiten crear un cuadro más amplio en el cual la gente puede responder de uno a diez una pregunta. En el paso cinco es la parte en la que vas a hacer el diseño de tu formulario una vez ya realizadas todas tus preguntas. Acá encuentras una paleta de colores o unas plantillas predeterminadas para asignarle a tu formulario. En el sexto paso puedes encontrar la configuración previa al envío de tu formulario. Acá que puedes realizar la recopilación de las direcciones de correo electrónico si deseas que te aparezca el listado de las personas que han respondido tu formulario. También puedes generar un link el cual puedes socializar a través de redes sociales o WhatsApp para que los encuestados ingresen y le den respuesta a tu formulario. Tu formulario está listo. El último paso es darle enviar. En este paso debes colocar una por una las direcciones de correo electrónico a las cuales la vas a enviar. Y ustedes que pertenecen a corporaciones, colectivos o medios de comunicación pueden utilizar este formulario de Google para conocer la opinión de las comunidades a las cuales ustedes van dirigidos. Dara, ¿alguna vez has llenado un álbum? Sí, muchas veces e inclusive todavía tengo algunos. En una de sus ediciones la revista Arcades quiso recoger para los habitantes del corregimiento de San Antonio de Prado sus atardeceres, lugares emblemáticos y personajes reconocidos. En esta nueva edición también nos mostrarán cuatro de sus ocho veredas. Yo ya tengo el mío. ¿Me ayudas a llenar? Vamos a pegarlos. La revista Arcades en una de sus ediciones sacó el álbum San Antonio de Prado. Le pusimos el nombre Vive San Antonio de Prado como una estrategia de recuperación y reconocimiento del patrimonio, del trabajo como de las personas que hacen cultura, incluso las personas que están involucradas con la comunidad, en la parte religiosa, la parte económica, los líderes que fundaron empresas en San Antonio de Prado, los espacios, el territorio como tal. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. La dinámica es que llegamos con el álbum, entregamos el álbum a cada estudiante, le entregamos un paquete de caramelos que tiene alrededor de 118, 17 caramelos. Ellos son autoadhesivos y hacemos una introducción hablándoles del corregimiento, hablándoles de que el álbum es la oportunidad de conocer el corregimiento, tanto desde lo histórico como desde lo contemporáneo. Hay personajes que ellos reconocen inmediatamente, Sebastián Moreno, que es un joven, síndrome de Down, que es artista, es bailarín, hace malabares, canta, bueno, es polifacético. Entonces, para ellos es muy divertido encontrar personas que ellos conocen, incluso los que son de San Antonio de Prado, tienen familiares en San Antonio de Prado, ver retratados en el álbum personas que conocen. ¿Ustedes conocen a este? Tenemos un paquete de caramelos, digamos, en tamaño grande para hacer lectura del texto o del pie de foto del caramelo, mostramos la foto y ya ellos buscan entre los caramelos que tienen, le sacan el papelito y lo pegan dentro del álbum. Muchas veces ni siquiera hay que decirles porque ellos empiezan a encontrar coincidencias en los textos o empiezan a deducir del texto qué imagen le corresponde. Vamos a estar en todas las instituciones educativas, hicimos el pilotaje en la institución educativa Ángela Restrepo, después estuvimos en el colegio cooperativo, fuimos a la institución educativa San Antonio de Prado, fuimos al San José Obrero y tenemos pendientes reiniciar después de Semana Santa en la institución educativa Monseñor Víctor Wiedemann y ya generamos toda una agenda para terminar antes de junio con todas las instituciones, incluyendo las rurales de San Antonio de Prado. Esa señora fue reina de la Azucena, porque en San Antonio de Prado, aunque ustedes no lo crean, también ha habido reinados. La edición 27 de la revista Arca, después de esta oportunidad que precisamente estamos a punto de lanzar, centra básicamente todo el tema de la ruralidad, ¿cierto? Estamos enfocando cuatro veredas del corregimiento, el corregimiento tiene ocho veredas, para esta edición solamente estamos tocando cuatro veredas por el tema de la cantidad de páginas y la posibilidad que tiene la revista para contar en este caso. ¿Qué es lo que queremos con la revista? Es visibilizar todo el tema rural en la zona urbana. Muchos pobladores urbanos ni siquiera saben que existen ocho veredas, ni las características de estas veredas, ni sus poblaciones, del acercamiento de lo rural con lo urbano. Entonces eso es lo que quiere la revista, ¿cierto? Que las personas de la zona central sepan que existen las veredas, que tienen mucho para contar, que hay mucho por conocer, que hay unas fotografías muy bonitas sobre muchos espacios que allí hay, desde lo turístico, desde lo económico, desde lo cultural, desde lo social. Nos queda la satisfacción de que estamos aportándole a la comunidad un trabajo que se hizo con muchas ganas, con mucho amor, que estamos trabajando sobre temas del patrimonio. Quisiéramos que el álbum hiciera parte de la cátedra corregimental, que hace parte de la ley de educación, y que busca recoger y promover el patrimonio material e inmaterial de las comunidades. Entonces, además de recoger unos registros, recogemos unas fotos y hacemos un video con los estudiantes, hacemos listados de asistencia y recogemos como una base de datos que nos va a ayudar a que esos estudiantes en el futuro nos ayuden a multiplicar, a difundir esta información. Entre notas musicales y kilómetros, este hombre cuenta su historia como gestor cultural. Para conocerlo, no se muevan de la pantalla. Ya volvemos con más aquí en Mi Barrio Cuenta. ¡Suscríbete al canal! En el momento en que decidí estar con él y vivir mi vida junto a él, sabía que me arriesgaba, que lo amo, que me enorgullece saber todo lo que hace, todo lo que es, y que eso es un motivo de orgullo para mí, para mis hijos, para que nuestra familia salga adelante. Lo que más me gusta, que son realmente como cuatro pasiones y un motor, un corazón, me apasiona la música, enseñar, me apasiona la fotografía, me apasiona viajar en bici, y obviamente trabajar por mi corregimiento, que le dedico todo mi tiempo y toda mi energía. Me encanta la música académica, la música clásica, y de manera especial, pues lo que más me apasiona es enseñar. Le doy clases a niños entre los dos y los cinco años de edad, todo un tema de sensibilización musical y artística. Me encanta Queen, digamos que ya en un pop, me gusta Coldplay y la música colombiana, hay unos arraigos muy grandes, me gusta mucho la música que tiene que ver con tiple, que tiene que ver con bandolas. Adiós, princesa. Desde que nací, él me acogió con todos los dedos, con los viajes. Me acuerdo que el primer viajecito que estuve con mi papá fue a Liconia, que es a siete kilómetros del parque. Entonces yo asustado, yo veía asustado porque realmente yo nunca había experimentado algo así. Entonces ya le cogí el tiro y ya fue como una rutina diaria para mí. He viajado a Cuba, realmente en ese momento que mi papá me dijo, yo me asusté demasiado porque Cuba es una isla, entonces para mí fue un logro grande recorrer eso. Y fue una experiencia muy bonita, la gente, el país. Y sí, estar con mi papá, que es como mi ejemplo a seguir. En mi bici he viajado ya por 18 países y quiero ir a la India el próximo año. Esto es un tema casi como del alma. Viajar en bici se convierte en una reflexión cotidiana, donde uno aprende a amar y a querer mucho más su terruño, su familia y lo que lo rodea a uno diariamente. Añorar y extrañar tiene algo muy bueno y es que te vuelves sensible y aprecias cosas que en la cotidianidad no se ven. Entonces digamos que lo manejo de esa manera, disfrutando de la soledad, de la tristeza de estar sin la familia para que cuando uno realmente está con ellos, se disfrute por completo. Lo que más extrañamos de cuando Ale se va es su espontaneidad, su alegría, su forma tan fácil de verlas la vida. Pero también sabemos que en el momento en que se va, va a traer a contar muchas historias y eso va a llenar nuestra vida de experiencias. Un apasionado, un apasionado del corregimiento y un defensor de la cultura y de la ciudadanía cultural que evoca San Antonio de Prado. A corto plazo, ver consolidado un proceso con mi parque principal, que haya mucha cultura parque, que se sienta esa ciudadanía y ese afecto por el territorio. A mediano plazo, me sueño un corregimiento donde podamos ver mucho más la cultura como un eje transformador de paz, de reconciliación. A largo plazo, he soñado que mi vida adquiera todo el sentido de cada una de estas experiencias, de todo lo que hago diariamente y que nunca me pase por la mente que fue en vano disfrutar y trabajar por la comunidad. Emocionados, nerviosos, ansiosos. Así están los jóvenes de Coragra, por la inauguración de Coravision TV. Este canal que ya existe en YouTube ahora tendrá su espacio en Cable Mío. Estos jóvenes quieren estar más cerca de los habitantes de San Antonio de Prado. El canal estuvo cuatro años fuera del aire. Ahorita ya estamos retomando ese proyecto y está funcionando por el canal de YouTube de Coravision, que es el nombre del canal como tal. Próximamente, en el mes de marzo, estamos esperando unas remodelaciones que se están haciendo, unos ajustes para lanzar el canal. Y la idea es que sea el canal local de San Antonio de Prado. La idea es llegarle a más de 3 mil personas que hacen parte de una parrilla de una parabólica del sector. Y la idea es poder interactuar con las personas, entregarles contenidos sociales, culturales. La reactivación de nuestro canal comunitario es que contaremos con el apoyo de los negocios más importantes del corregimiento, dándoles una participación activa. Inicialmente estamos grabando un programa que se llama Trucos para un mejor vivir, donde se le va a dar como tips a la gente de cosas varias. Se habla de mascotas, se habla de cosas para la casa, temas de interés general. Hay otro programa de música que queremos trabajar diferentes géneros para que haya mayor cobertura, poder llegarle a más personas. Estamos también en mente con un programa que ya tenemos todo el desarrollo de la propuesta, un programa de gastronomía, un programa que se va a llamar Gastronomía en Casa, el arte del buen comer. La idea, por ejemplo, de ese programa es llegarle a las amas de casa y enseñarles a hacer comidas ricas, sin un presupuesto muy alto, y donde un chef de la misma comunidad va a ser el que les va a enseñar a preparar la receta, aparte de que se va a grabar en las cocinas de las señoras del mismo corregimiento. Tenemos otro programa que es como más turístico para visitar lugares de la ciudad de Medellín, obviamente también lugares de San Antonio Prado, que es un lugar interesante para visitar. Entonces tenemos varios proyectos. La idea es que nos articulemos constantemente para transmitir en vivo y en directo la mayor cantidad de eventos importantes para la comunidad, sobre todo temas culturales, temas sociales, todo esto, porque llegarle a un corregimiento a veces no es fácil de forma directa. Entonces toca utilizar diferentes medios para poderle llegar a mayor cantidad de personas. Podemos llegar mucho más fácil a las personas del corregimiento, aportándoles la información que crean ellos necesaria, y además con eso también podremos innovar y darnos a conocer de una mejor forma el corregimiento. La gente es muy digital hoy en día. No quiere decir que se vaya a olvidar ese público al cual no se le llega digitalmente, las personas mayores. Entonces tiene uno que tener como varias plataformas y varias maneras de llegarle al público. Lo importante y lo que sí hemos encontrado es que la gente es muy digital y le gustan mucho los contenidos líquidos rápidos. Entonces estamos tratando de generar contenidos porque el canal está el canal digital y seguirá siendo el canal digital. Y el canal normal, el análogo como tal, donde vamos a transmitir más contenido, pero en el digital deben ser contenidos muy rápidos. Tenemos en mente con varios personajes de acá del territorio, personas que les gusta y les apasiona el tema audiovisual, y también actores, desarrollar una película. Tenemos una idea muy grande de llegar a desarrollar una película en San Antonio de Prado, aprovechando todos los talentos y los equipos con los que se cuenta que ya tenemos la infraestructura, tenemos la gente, lo que nos falta es tener la idea, desarrollar más esa idea. Si te interesa el cuento de la producción audiovisual, espera, porque al volver de esta pausa, conoceremos unos talleres para aprender sobre este tema en el corregimiento de San Antonio de Prado. ¿Has soñado alguna vez con ser locutor, camarógrafo, director, realizador, comunicador audiovisual? ¿Y ves en el corregimiento de San Antonio de Prado? Entonces estás casi listo. Sí, súmale energía y muchas ganas de aprender. En el laboratorio de producción audiovisual Acero Pro, te invitan a equivocarte, a ganar experiencia, a conocer qué es una cámara, una consola de audio, un micrófono. En nuestra sección Rodando, veremos imágenes de algunos de estos talleres. Hay que trabajar un poquito más en la diagramación de los diseños, claro. Acero Pro es un laboratorio audiovisual, donde las personas, normalmente chicos, jóvenes, que están aprendiendo acerca de los medios, pueden venir a aprender y equivocarse, y coger los equipos ellos mismos, grabarse, editar, crear sus propias producciones, antes de llegar al mundo laboral, que es donde equivocarse de pronto les cuesta un poco más. Las imágenes que estamos viendo, en principio está el coro de niños, un coro infantil, que decidimos crear para darle la oportunidad a chicos del corregimiento que no tuvieran, digamos, conocimiento de canto, para que se acercaran a la música, para que de alguna forma pudieran experimentar en estar en un escenario, poder cantar, poder participar con otros chicos de la misma edad, pues compartir. También estamos viendo imágenes de un taller de doblaje que hicimos, en el que pues estábamos aprendiendo a hacer voces de películas de Disney. Es una experiencia bonita, porque uno no cree que es capaz de hacer esas cosas, entonces cuando la persona empieza a descubrir que tiene ese talento, se convierte en algo pues emocionante. Estamos viendo imágenes de un taller de fotografía que se realizó en un salón social de uno de los barrios del corregimiento, en donde se les estaba enseñando a los chicos a coger una cámara por primera vez, cómo hacer una fotografía con luces, en estudio. Eso, intenta que no quede tan estallado. Los chicos cuando entran a Cero Pro, entran a un lugar donde pueden desarrollar sus ideas de forma audiovisual. Muchas veces no saben cómo, a veces no saben ni siquiera con qué equipos o cosas que existían. Y con la ventaja de que si lo hacen, no tiene que ser una cosa donde se les va a castigar o regañar porque se equivocaron, sino que oye, yo grabé y el audio me quedó muy saturado o me quedó todo el video sin audio. Por ejemplo, una vez hicimos una entrevista en un concierto, en el Tulio Espina en Bello, donde fuimos los únicos que entrevistamos a la banda de salsa que se presentó ese día. Cuando llegamos con el material a editarlo, el video se quedó sin audio. Y se dieron cuenta de que la entrevista que les quedó muy bacana, toda quedó sin audio. Dijeron, ¿pero por qué? Ah, porque no activaron el micrófono, por muchas cosas. Y ese proceso de aprender así a través de la experiencia, obviamente, pues ellos mismos que vivan esa experiencia dicen, ah, sí, debo tener más en cuenta ese tipo de cosas a la próxima entrevista. ¿No necesitas parecerte a Elizabeth Taylor para meter en un frasco, en una bolsa de plástico? ¡Yo soy el rostro de la empresa! Quienes quieran hacer parte del proyecto pueden acercarse a través de Facebook, nos encuentran como Acero Pro. Y también, digamos, acá en el barrio lo que hacemos es buscar a través de las juntas de acción comunal, repartir la información de los talleres que se vayan a brindar, son gratuitos, la gente puede acercarse si tiene curiosidad sobre cualquier medio audiovisual. Y digamos que estamos súper centrales, estamos a una cuadra del parque, es muy fácil que nos encuentren, es solamente un mensajito dónde están y nosotros de una pues los recibimos. Desde San Antonio de Prado, uno de los cinco corregimientos de Medellín, nos despedimos. Puedes ver la repetición el domingo. Y este y todo los miércoles tenemos una cita. Puedes seguirnos en redes sociales con el numeral Mi Barrio Cuenta. Además, ver todos nuestros capítulos en la web en www.telemedellin.tv slash programas slash Mi Barrio Cuenta. Por Telemedellín. Siempre con vos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!